¡Oye, ya va! Hay mitotes pa' los ranchos De mucha gente patrullan en comandos Equipos sofisticados Los radios tronados Todos coordinados Aquí le gustan tu diseña Los comando el güero reina Si quieren darme la cara Brinquense la barba y métanse a la quema Tengo buena artillería Listo pa' dar guerra Están puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente Los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuertas empotrados Rifles entubados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que andan los guachos Marinos camuflajeados Los señores no se confundan Seguimos en uno Al orden del muchacho Le relumbra la cintura La super del once Le brilla con la luna Con un trago de setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna Por todo el tiempo hay tormentas A veces paran las lluvias A veces paran las lluvias Doy gracias por lo que tengo A quien algún día Me brindo su ayuda Y el puesto me lo he regalado Desde muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero A donde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto es pa' Dolmayo Aquí andamos bien pendientes Patrullando el cerro Cuidando los ranchos Tardar marca la lavanda Hoy voy a agarrar la jarra Los mitotes no se acaban Bonito verán los guajos Retómanos por allá Corbacana